Lo interesante de la visión macroeconómica para un negocio a través del análisis PEST, así que lo vemos. Negocios en digital 831. Hola, cabola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy arrancamos la semana con mucha energía, lunes 29 de noviembre del 2021. Carambas, que se acaba el mes de noviembre, arranca el mes de diciembre ya mismo y las fiestas y todo. Y a la vuelta de la esquina se acaba el año, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar, ya saben, en nuestro segmento de oportunidades de negocio B2B sobre el análisis PEST. ¿Qué es y cómo aplicarlo? Es decir, cómo entender los aspectos macroeconómicos que están en torno a nuestro negocio y cómo estos nos pueden afectar. Y vamos a hacer este análisis, vamos, consta de cuatro, lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales de empresas que buscan crear un sistema escalable, predecible y constante de generación de leads en su empresa. Esto lo pueden hacer a través de las mentorías junto conmigo y mi equipo para que ustedes puedan aprender junto de la mano. Nosotros les guiamos para que puedan implementarlo en su empresa. Así que echarle un vistazo, cateman.com es las mentorías. Bueno, vamos a arrancar. Hoy revisamos un análisis imprescindible que vemos que se deben hacer las empresas, como les había dicho, y es el análisis PEST. Bueno, ¿y qué es el PEST? ¿No es cierto? P-E-S-T. PEST. Deriva de las siglas para los cuatro factores de esta técnica que se analiza. Es el factor político, factor económico, factor sociocultural y factor tecnológico. Estas son variables principales que pueden afectar o modificar el entorno de una empresa y de sus campañas de marketing, de todo en general, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a entrar en material. Primero, políticos. Son aquellos aspectos, obviamente políticos o derivados de la política, que podrían impactar a la organización. Son políticas gubernamentales, trámites a desarrollar, estabilidad o inestabilidad política, aranceles, restricciones de importación y exportación, leyes de protección de derechos de autor, en fin. Todos estos temas políticos nos pueden afectar. Y bueno, y aquí, al final vamos a traerles un ejemplo y esta información es sacada del blog de HubSpot, que es súper potente. Entonces, bueno, ¿qué preguntas podríamos utilizar para este aspecto político? Bueno, ¿existen leyes que afecten directamente una campaña de marketing o el producto que quieres ofrecer? Sí, esto es importante hacerte esa pregunta. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay alguna legislación que se vaya a aprobar en el futuro cercano que podría afectarte? Sí, otra pregunta. ¿Existen regulaciones sobre la responsabilidad social de las empresas que directamente afecta tu campaña a tu empresa? Como ven, lo interesante será hacernos estos cuestionamientos en este sector o en este aspecto, en este factor de la política, para ver si algo de esto va a afectar a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y posiblemente tú esto ya lo tengas contemplado en tu país, ¿no es cierto? Pero resulta que quieres expandirte y abrir a nuevas fronteras. Entonces, hacer estos cuestionamientos también en el país en el que quieras expandirte también será muy relevante. ¿Qué más? Otro factor, el económico. Pues son los componentes de este entorno, ¿no es cierto? Que están relacionados con la campaña, con tu empresa. Por ejemplo, crecimiento de la industria en general, aumento de la competencia. Esto es clave, ¿no? Cuando empieza mucho la competencia, pues dejamos de estar en océanos azules para irnos a océanos rojos. Tendencias macroeconómicas, poder adquisitivo de los consumidores, la inflación. Por ejemplo, yo creo que debe ser súper complicado. De hecho, por eso han salido las empresas en Venezuela. Porque hay una inflación que sube y que sube, pero estrepitosamente, ¿no? Tasas de interés que tengan, estén vigentes en los bancos. En fin, toda esta información económica va a impactar de una u otra forma. Entonces, hay que hacerse, y aquí parte de algunas preguntas que pueden ayudarte en ese proceso. Por ejemplo, ¿qué tan estable es la economía actual en tu país o en el país que quieras incursionar? ¿O cuál es el nivel socioeconómico de tu público objetivo? ¿El precio del producto que ofrecerás está en el mismo nivel que su salario? Y aquí, interesante esta pregunta porque, claro, cuando estás vendiendo productos de alto valor, pues debes estar en aquellas personas que tengan la posibilidad de comprarlo, ¿no? O que al menos sientan o quieran comprar eso que tú estás vendiendo. Pero bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, si tu producto es de gama alta, y aquí va, los consumidores tienen acceso al crédito, ¿puedes tú darles de esa facilidad? ¿Cómo afecta la globalización a tus precios? Porque, claro, al momento que nosotros también tenemos la posibilidad de salir a hacer negocios afuera, pues también empresas de otros países pueden venir a hacer negocios en el nuestro. Entonces, ¿esto cómo nos está afectando? ¿Estás identificando de pronto justamente esta competencia de otros países? ¿El precio de tu producto aumentará a causa de los nuevos impuestos? Esto también es importante hacernos estas cuestiones. El tercer factor, socioculturales. Y bueno, engloba los comportamientos, tendencias, actividades sociales que tienen algún efecto sobre la empresa o sus consumidores, ¿sí? Por ejemplo, creencias y preferencias acerca del dinero. ¿Qué está pasando, no? Porque normalmente en ciertos países hay estos, digamos, creencias, ¿no? Que pueden afectar. Del servicio al cliente, de bienes, tabúes culturales, estructura familiar, estilo de vida. Si de pronto queremos entrar con una marca que está afectando al estilo de vida o que va en contra del estilo de vida de ese país, pues mal nos va a ir, ¿no? Entonces, tomar en cuenta. Y para esto, algunas cuestiones a tomar en cuenta. ¿Tu producto o marca tiene un lugar importante en la cultura popular o en las vivencias de su audiencia? Que es lo que hablábamos. Si no, ¿por qué crees que sea? Otra pregunta. ¿Cuál es la actitud del público en general hacia tu industria? ¿Cómo la ve? ¿Hay actividades, perdón, hay actitudes o movimientos sociales que podrían afectar tu campaña? ¿O cómo van evolucionando los usuarios? ¿Tu producto evoluciona con ellos? Preguntas muy relevantes, ¿no? Que tienen que ver justamente con este factor sociocultural. Y bueno, el último son los tecnológicos, que son aquellos, son todo lo que tienen que ver con dispositivos, sistemas tecnológicos que pueden incidir en la producción, en la distribución, en la publicación de tus productos o servicios. Vamos a ver ejemplos como la infraestructura del transporte, técnicas y tecnologías emergentes de automatización, tecnología de la que dispone la competencia, iniciativas y regulación tecnológica. Entonces, piensa así, ciertas interrogantes como cuáles. ¿Existen, por ejemplo, nuevas tecnologías que podrían usar para agilizar o hacer tu proceso menos costoso? ¿Podría cambiar la forma en que haces marketing por medio de los avances tecnológicos? ¿O tienen tus competidores mayor acceso a las nuevas tecnologías? ¿Podría la tecnología presentar una ventaja o desventaja para tu compañía? Y por eso la importancia, y hemos hecho algunos episodios en el podcast, sobre la relevancia de la innovación tecnológica en las empresas. Porque esto es súper importante. Así que, pues, bueno, de forma general, repetimos que este análisis PEST nos ayuda a identificar, pues, los factores macro que pueden estar afectando de una u otra forma a nuestra empresa y a, pues, incluso campañas de marketing que tú puedes hacer nacionales e internacionales. Y dentro de esto está, pues, PEST era el, las siglas de cuatro factores, políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos, ¿sí? Políticos, económicos, socioculturales y tecnológicas. Así que, pues, bueno, vamos a rematar con un ejemplo. Como les digo, este ejemplo es traído del blog de HubSpot, donde nos comenta, ¿no? Me pareció interesante. Vamos a analizar una empresa desarrolladora de software tecnológico, ¿sí? Esta empresa lo que hace es, hace el análisis y evalúa los cuatro factores. Empecemos con el político. Pues, bueno, ¿qué dice? Existe un nuevo acuerdo internacional en el sector informático. Entonces, tiene que ver de qué va el acuerdo. Hay leyes recientes que regulan el tratamiento de datos fiscales. Ah, interesante. Entonces, enterarse qué está pasando con esas leyes. Eso es el factor político. Factores económicos. Necesita crear planes de crédito para microempresas. ¿Sí? O detectó que hay alguna opción de competencia que son más accesibles. O sea, analizar esta competencia. Esto es los factores económicos. Factores socioculturales para esta empresa de diseño de software financiero. Bueno, buena parte de sus clientes está creciendo en ganancias. Y, interesante, está dirigido a un sector en el que la búsqueda de su producto se ha vuelto popular. Entonces, de pronto va a ser más énfasis en nuestras estrategias SEO. Muy interesante, ¿no? Y la última, factores tecnológicos. Requiere una solución de Big Data que le permita proyectar nuevos nichos. Y, ahora, son más accesibles los softwares de procesamiento de datos de los disponibles de su principal competidor. ¿Sí? Como les digo, esta fuente es de HubSpot. Haciendo un análisis de una empresa de desarrollo de software financiero. Así que, pues, bueno, con esto terminamos. Con este análisis, hoy nos hemos pasado un momentito, pero es que era importante y relevante. Y súper enriquecedor, ¿no? Ver más allá. Y esto es parte, pues, digamos que de un foda, ¿no? En este caso de las oportunidades y amenazas. Porque son entes externos a la empresa. Pero que hay que hacerlo, ¿sí? Así que, con esto nos quedamos. Espero que arranquemos con toda la semana, con todos los éxitos de esta semana. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos un episodio del podcast realmente relevante. Tenemos el caso de éxito de TipTip con Rafael Luque, que es el cofundador de esta empresa ecuatoriana. Que a propósito de la pandemia, bueno, nacieron antes de pandemia, pero por la pandemia explotaron. Y pudieron manejar bien el éxito y no murieron de éxito porque les fue excelentemente bien. Y vamos, él nos va a comentar cuáles fueron esos tips que hicieron que ellos salgan adelante y sigan creciendo. Así que, bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Se les quiere. Chau, chau.